Siento vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niñas yo soy un hombre normal que puede defenderse Me están quemando y no sé quién pudo haber comenzado todo Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme ¡Ya sé! Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Si aman de ti mañana mueres, es otra dimensión Lo juro Salió del baño de mujeres y mi reputación voló Si aman de ti mañana mueres, es otra dimensión Lo juro Como quisiera olvidar o borrarme las mentes A todos aquellos que rieron y hablaron de mí Mi reputación ha quedado manchada y perdida La voy a salvar al meterme en ese lugar Y espero que se cuiden Aunque me corran lo haré Descubriré qué es lo que pretenden Y de pasada veré Si alguna de ellas duele en mi mente ¡Cuidado! Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión Lo juro Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión Lo juro 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 Lo juro